Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar Tenemos que... Tenemos que hablar ¡Buenas noches! No sabemos si esto del precio es correcto o tenemos que... ¡Bienvenidos! Uy, me veo todo escotado, es para dejar algo a la imaginación allá al camarógrafo que tengo acá. Buenas noches, bienvenidos muchachos, un nuevo capítulo de ¡Tenemos que hablar! Hoy tenemos de invitado un ícono del vallenato, un señorazo del vallenato. Y el vallenato trae, llamémoslo así, efectos secundarios. ¿Sí o qué? Como por ejemplo, diga usted una que otra borracherita, ¿sí o qué? Es imposible que alguien se escuche, pues hay 12 diomedazos a palo seco, no hay. Un roncito, un roncito. Sí, 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 por mojar la gargantita, ¿sí o qué? Porque uno va tomando roncito y se acuerda de otros vallenatos. No, entonces hoy trajemos a ese ícono y aparte quiero hablar de las embarradas que uno comete cuando está borracho. El trago es muy mal consejero, ¿sí o qué? Total. Voy a contar una anécdota. Resulta que alguna vez yo estaba un poquito alicorado y decidí ir con unos amigos a un bar de metal. ¿Sí o qué? Entonces cuando llegué, yo desde que entré vi una pelada con un pelo largo, negro, divino. Era como ver a Adrián sentado en una barra. No tan desculado. Por eso supe que era una mujer. La foto, la foto. Por eso descarté a Adrián. Uy, no, no, no. Ojalá algún día tenga la oportunidad de verle la nalga a Adrián. Y resulta que llegué yo allá a la barra y yo la veía toda linda y empecé a ver y seguí bebiendo con los amigos. Cuando fue a la una y media de la mañana, yo ya estaba mal, pero tiraba a la borrachera y me paré de allá con la valentía. Yo dije, voy a ir al baño, muchachos, no sé qué. Cuando iba caminando, pasé por el lado de la vieja y le mandé la mano así, es que a tocarle el pelo, así todo abusivo. Y yo, ay, y yo es que sobándole esa queratina cuando volteó y era un man, era un metalero. Y yo, no, no, no. Hasta ahí me llegó la borrachera. Y yo, no, 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 perdón, hermano, perdón. Pero es que usted tiene un pelo muy bonito. Y ahí nos tomamos mediecita y todavía nos escribimos de vez en cuando. Otra cosa que pasa cuando uno está bebiendo. Uno cuando bebe empieza a tomar comportamientos como que uno se devuelve en la edad. Uno empieza a hacer unas cosas todas ridículas. Díganme si ustedes en algún momento no han hecho esto. Que uno empieza a orinar y por alguna extraña razón, si hay un espejo al frente, usted empieza como a hablarle al espejo. No, no. Cuando usted está muy llevado, uno es como... Fue que un momento todo tensionante. Y díganme si ustedes no han hecho que uno por lo general ve un chicle en el orinal. ¿Sí o qué? Que no sé por qué, es como un imán de chicles ese orinal. Y uno cree que con ese chorrito va a lograr encholar el chicle. El reto es quitarlo. Sí, sí, sí. Uno orina hasta como por pedacitos, como acumulando la mayor cantidad de energía para... En este chorro se fue. Uno es intentando botar el chicle. O sea, se encuentra uno como momentos de diversión ahí que uno no los tiene como pronosticados. Otro momento incómodo, sobre todo cuando entro al baño. No sé si ustedes han vivido esto. Y es cuando uno llega y entra y bueno, está al otro lado, está otro man. Y uno empieza a orinar y a uno como que el chorro no le suena. ¿Sí o qué? A uno quiere que le suene. Sí, porque es como tensionante que el otro man al lado, qué hijo de madre, canillo. Y uno es como, ay. Uno este man va a creer que yo vine para repararlo. Oiga viejo, usted con qué está orinando bien. Haga menos ruido, viejo, no me venga a comillar. Otra vaina, que se me olvidó, llavi. Venga, es que tenemos un teleprompter acá. Me en... Ah, la verdad que no puedo decir en... Me molesta, me molesta sobremanera los orinales bajitos. Bueno, ustedes sí felices. Pero por culpa de ustedes, a nosotros los demás de uno de... Entonces uno empieza a orinar y sale como un huevo en todo esto, en pantalón todo. O sea, todo el mundo da cuenta que estuve en el orinal. Es muy maluco. Y por último, se me olvidó que era lo último. Digamos que eso son algunas de las particularidades que uno siente cuando está borracho. ¡Bienvenidos a Tenemos que Hablar! Hoy el baterista se vino con gafita negra. Es un clásico del rock, ¿sí o qué? Un rock star. Son de las etapas malucas de la borrachera, el día que sigue. Parece José Feliciano, uno sabe si sí está ahí. Pero desde que haga bulla es porque está bien, ¿sí o no? Bueno, muchachos, hoy vamos a tener un programa muy divertido y tenemos... No, no, vamos a hacerle spoiler todavía, ¿sí o no? No, vamos a hacerle spoiler, pero este man, digamos que tiene vallenatos desde que todos crecimos en la época del colegio, ¿sí o no? Todos, yo creo que en algún momento, por muy rockero que uno sea, alguna de las canciones de este man le pega a uno, ¿sí o qué? Sí, total. Entonces, para generar esa intriga, ese suspenso, esperen este corte de comerciales y ya volvemos con el ícono del vallenato que tenemos hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida a un man que es un bacán, que muchos desde... Nosotros somos contemporáneos, yo creo que desde tercerito estamos escuchando vallenatos de este man. Y un fuerte aplauso para Eber Vargas. ¡Bienvenido, llave! ¡Buyá, pues! ¡Buyá! ¿Estás acostumbrado a esto, sí o qué? Hombre, sí, sí, pero estos aplausos se sienten bien duros. Sí, sí, sí. Claro. Es que somos poquitos, pero bullosos. Pero que sí bullosos. Hombre. Vea, le voy a invitar a Gel, porque aquí cumplimos con todas las normas. Eso, con todo el protocolo, vamos a echarlo bastante. Pero no se eche tanto, porque... Se los acabo. Ese fue toda la temporada, ¿verdad? ¡No más! No, ya no podemos armar más capítulos de esta estructura. Como lo exigen, bueno, aquí tengo el protocolo, todo. Eso. En regla con el tapabocas. Y viene marcado y todo. Es que esa empresa factura duro. Hermano, tú sabes que estamos con todo. Hay que cuidarnos. Es más... ¿Qué? Te traje... ¿Condón? Uno de regalo. Ah. No, condón no. Bueno, sí es un condón. ¿Cómo estábamos hablando de protección y eso? Eso, un condón de cara. Ah. Muchas gracias. Ya está desinfectado. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Usted dónde lo tenía? Ah. No. No. Venga, pero esos bolsillos que de todo le cabe. Traje un extintor. Está bien, por sí. También. Aquí está. Me traje un acordeón. ¡Ave María! Un regalo para ti, bueno. Ay, no. Qué pene uno dándole solo agua. ¿Qué más le damos a este? No, pero el agua para mí es lo mejor. Sí, fundamental. Eso. Muy bien. ¿Qué más de ver? ¿Bien o qué? Bien, Fran. Bien. Gracias a Dios. Pues contento de estar aquí. Gracias por tu invitación. Los muchachos también, felicitaciones por esa gran banda. Gracias. La 45 y... Uy, se la aprendí. La 45. Bien, bien. ¿Vos escuchás algo de rock? Claro, sí. Es que a mí me gustan dos tipos de rock. No, sí. ¿Cuáles? Dos tipos de rock. Vamos. Uno, el rock de la 45. Y el otro, el rock, rock con pollo. Esa es la alegría costeña que nunca se queda aquí. Eber, yo voy a empezar con mi primer pregunta. Bueno, primero que todo, yo creí que vos trabajabas en Palmaía prácticamente, porque siempre que pago por la regional siempre hay una valla tuya ahí. Una valla, sí. Lo que pasa es que, bueno, en parte me tocó pagar con trabajo para que pusieran esa valla. No, mentira. No es un regalo tampoco, ¿eh? No, no, mentira, no. No es publicidad que se hace, pues, de cada producto que sale. Tú sabes que todos los días uno tiene que trabajarle a esto. Pero gracias a Dios, bueno, por medio de eso hemos obtenido un avance más fuerte dentro de nuestra música. ¿Cuánto llevas ya cantando? Bueno, llevamos... Voy a decir tan dolora, pero yo creo que... Apenas 24 años. 24 años. 24 años. Hay una canción que yo sé que a todos nos pegó duro. A mí, especialmente en cuarto. Yo me acuerdo que yo estaba en cuarto cuando sonó Perdóname. Perdóname. Ah, sí, Saiko está ahí pendiente, sí. Saiko ya iba a cobrar y... Ay, se paró. ¿Qué pasó? Perdóname. Sí, sí, porque son ocho compases, entonces no se puede. No, ahí está. Ah, ya los tenés medidos. Claro. Ah, no, muy bien. A mí me daba mucha risa cuando salió Perdóname, porque yo estaba en cuarto y uno, desde pelado, la cantaba como dolido, como despechado, y uno en cuarto no tenía ni novia. Y uno, perdóname, pero no puedo seguir. ¿Qué temas? Ahí, ahí. No, pero estás interpretando tú, no yo. Ah, bueno. Ah, bueno. No hay problema. No, y con la porquería de vos allá el Shazam no sabe qué está haciendo. ¿Ese fue el primer mega éxito o hubo uno antes? No, ese fue el primer tema que se lanzó de esa producción, tituló Con Altura. Y eso fue en el año 96. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Podemos hacer la cuenta? Sí, tenía diez. No, yo también estaba en cuarto cuando la... Fue en un acto cívico y ahí la canción ya pegó. No, tenía unos años pero suave. Sí, pues digamos que fue una época en la cual estaba joven y pude aprovechar como de pronto ese momento y esa oportunidad que se me dio de llegar aquí a esta bella ciudad de Medellín y pues estar con los gigantes del vallenata, una gran agrupación vallenata que ya era muy reconocida y que quería un estilo propio, un estilo que identificara en ese tiempo, digamos, a esa agrupación. Entonces ahí estábamos ya batallando, fueron casi ocho años con ellos, luego tomé un rumbo diferente ya como solista, formé mi banda, formé mi grupo y aquí estoy. Ya llevo 16 años con mi nueva agrupación. O sea, yo tengo varias preguntas, pero en general del vallenato, que a mí siempre me han llamado mucho la atención. ¿Quién era Pedro Muriel, 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 Muriel? Muriel, y él, y él. O sea, se mantenía tres apellidos o porque era... No, y era... Es que yo me imagino además presentándosele una vieja y dije, mucho gusto, Pedro Muriel, Muriel, Muriel. Yo no sé... Ya ha sobreactuado. Yo no sé por qué también... O sea, si ya sabían que era Pedro Muriel, ¿por qué tenían que decirle que era él? Pedro Muriel, y él, y él, y él, y él. Sí, Pedro Muriel. Qué combo. Pedro Muriel, bueno, un gran amigo, un gran ingeniero. En ese tiempo él trabajaba en disco fuente. También, bueno, productor musical. Y hacía parte de esos álbumes. Es que Pedro Muriel marcó muchos vallenatos, ¿no? Sí, marcó muchos vallenatos, muchos, muchos, muchos. Entonces quedó... ¿Al más lo nombraban gratis o...? No, no, es por estar siempre presente y por sacar una buena mezcla como ingeniero. Entonces él se ganó como ese cupo ahí dentro de las canciones. Que era como el DJ T eso del vallenato. Sí, ¿eh? ¿Cómo era eso? Así más o menos. O el brujo de la consola. El brujo de la consola también, Darío Valenzuela. A él no le decían yela, 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 ¿no? Ah, pero sí le decían consola. Consola. El brujo de la... eso, hola, hola. A él sí le decía, lo saludaban, hola, hola. Darío Valenzuela, el brujo de la consola, hola, hola. Ay, qué nota. Esa es otra duda. Cuando alguien lo nombra en un vallenato, obvio paga para que lo nombren, ¿sí o qué? No todas las veces, ¿no? No, no, no. ¿Vos has saludado a gente de corazón? Sí, claro. ¿Puedo estar ahí luchando por un saludo? Por ejemplo, puede decir, compadre, Fran el Flaco, consentimiento. Eso, doctor. Sin nada, doctor. Para el doctor Fran el Flaco, en data crédito. En data crédito, sí, señor, no pagó la última cuota. Lo metieron en data crédito por 2,000 pesos. ¿Pero cuánto puede valer un saludo? No, no, no. Digamos que... Ya se timbró. Digamos... No, no. No, no, yo sería incapaz de cobrar, jamás. No, muchas personas a veces colaboran con alguna producción de un video o... Ah, es un canje. Sí, un canje, claro. Entonces, uno lo tiene en cuenta. ¿Dónde aquí hiciéramos eso? Saludando a todos los que nos están ayudando para el programa. La de las empanadas, el del refrierio. Si tú ves cuatro o cinco videos dentro de una producción musical, o seis o seis saludos que se consiguieron con video. Ah, tienen que ir. Tienen que ir, sí o sí. Vos sos de una corriente de vallenato que es vallenato romántico, ¿sí o qué? Sí. Y hay muchas canciones de despecho. O sea... Demasiada. ¿Te ha ido mal o eso es...? O sea, dicen que cuando Darío Gómez está despechado escucha Ever Bargas. ¿Qué tal? Sí, sí. Y yo cuando estoy despechado escucho a Darío Gómez también. Deberían pensar en un dueto. Se mata uno escuchando eso. No, no, no. No, ¿y cuántas botellas no se consumen? Entonces, mira, lo que pasa es que, bueno, digamos que el 70% de las canciones o del repertorio de Ever Bargas es netamente despecho. ¿Por qué? Porque la gente vive más eso. O se por lo menos, o por lo menos se alivia con una canción fuerte. Están emparrandados, cogen su botella y tin, 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 tin. Yo te amé hasta ahí. No, que es un otro inicio. Y se tomó su botella, tin, tin, tin. Al día siguiente... Es que tin, 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 nada forma de beber. Como gargantica de mierda. Eso depende de la botella también. Porque vos tenés un apodo ahí como en el... No digo de Bajo Mundo, pero si en las discotecas eso que te dicen beber Vargas. Beber Vargas, sí. Pero ese era cuando bebía porque, imagínate, yo... Llegaban los amigos y ya decían, no, Ever, que no lo inviten porque se nos acaba el trago. Entonces... Pero ya no tomás. No, ya no, mi hermano, ya. Pues... Hace mucho tiempo, dije, no, un día dije, no, voy a cancelarlo. Y lo cancelé. Pero un día de la nada, ¿qué motivación hubo? No, lo que pasa es que, como eso era muy constante, yo sentía pues que... Pero venga, no debemos pasar el tema porque muy constante era como cuánto... Como siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince días, seguido. Sí. Ese es tu récord, quince días, seguido. Quince días y ahí otros meses que me pasaba. Joder. Tiene un descanso de dos días y ya volvía con las mismas. Pero yo sentía pues que mi carrera pues no tenía como ese progreso y era culpable, digamos, el licor. Mi familia... Y todo ese trago se lo regalaban, me imagino, ¿no? Bueno, la mayoría sí, aunque me tocaba comprar también muchas botellas porque los regalados también se acaban. Y uno picado, uno dice, vaya, cómprese, no compre una ni dos, sino cómprese cinco o diez botellas de un solo. Porque, digamos, la mente y el cerebro te dice, no, bueno, tú tienes capacidad para todas las botellas del mundo mientras estás tomando, pero no sabes que tienes que caer, puy, cuando caía era que ya... Y al día siguiente todavía había trago ahí. ¿Pero será que la gente de la costa aguanta más trago que nosotros acá o qué crees? Nosotros somos muy parranderos, pero yo veo que el paisa también engancha duro. Al paisa no le va mal. Duro, duro. Y te cuento una cosa, allá el trago en la costa se toma menos de medio vaso. Eso, vaso de trago. El plastiquito, ahí. Pero aquí me acostumbré a tomarlo en copa, así, lleno. Yo cuando decía, ¿pero este trago es para cuánto? No, es para ti solo. Y, ¡guau! Ya con tres, cuatro tragos ya estaba listo. Ay, sobre todo diciendo que una botella así con unos tragos. Aquí no hay una botella. No, pero ya estaba listo para tomarme otros. Ey, Ever, la banda tiene una misión muy especial cada programa y es que en cada programa, ellos, dependiendo a lo que escuchen de la conversa, van a armar una canción improvisada al final. Ok. Que supongo yo que es un vallenato, ¿cierto? Vamos a aprovechar, Frank, para cantar una canción de nosotros, que es un vallenatico. Y sería muy bueno que pronto el maestro cantara algún pedacito. Yo te paso un pedacito de la letra ahorita. Dale de una. Que improvise algo con nosotros. Yo ahí, bueno, si ustedes tal, yo les continúo la melodía. Eso, yo te paso un pedacito de la letra. Va para esa. Bien bacana. Y si ya le dijo maestro. No, va, no, es que ya quedé comprometido aquí. No, tengo, no, lo vamos a hacer. De verdad que quiero estar ahí con ustedes y vivir esa experiencia, porque nunca he estado con una banda de rock. Y esta va a ser mi primera vez. ¡Bien! 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 ¡Esto es un lindo de la música! Ever, tengo una teoría. No sé vos qué pensés. Antes era muy común que dijeran que el vallenato iba a bailar en una baldosa. ¿Sí o qué? Sí. Pero has notado que ya cada vez la baldosa la hace más grande. Más grande. Está bueno. Oye, uno no puede bailar, sino que ya la vida si quiere si hacía ya. Estamos en una baldosa viejo. Estamos en una baldosa. Una baldosa. Sí. ¿Cómo se baila un buen vallenato? Bueno, depende. Depende porque, digamos, hay parejas que les gusta extenderse, hacer, digamos, movimientos diferentes. Pero hay regiones donde el vallenato se baila. Pero ahí, ahí mismo, como lo dices tú, en una sola baldosa. Pero mirale la sensualidad. Y no se mueven, y no se mueven. La pasión. Y hacen así. Musiquita sexy para este momento. Vamos a ver cómo baila un vallenatico sexy. Sexy, así, bueno, se van, tin, tin, cogen su parejita, la agarran desde acá. Es bajita. Es bajita, es bajita. Sí, bajita, sí, la posición es bajita. Sua, 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 sua. Y hay otros que se abren, ta, ta. Y bailan por muchas baldosas, no una. Ay, saquenme, saquenme. Oye, pero muy chévere. Sí. Epa. Epa, que yay. ¿A quién sienten el vallenato? Hombre, no, pues yo creo que todos, por muy rockeros que seamos, tenemos nuestros vallenatos clásicos. Obvio de Ever, ¿cierto? Obvio de Ever. Sí, obvio, obvio, obvio. Uy, Ever, vos no hiciste un primero de enero. Primero de enero, sí. Su mamá lo quería a un santo que le tiró el 31. Yo pienso que... Lo conozco. Dolores, pero tristuro es tema. Mira, yo pienso que es el hijo que más le tiene rabia. Yo creo también. Sí. Me dice, hijo, te tengo rabia por algo. ¿Por qué? Porque naciste un primero de enero. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 7 de la noche. No, no, mentira. Se le cayó todo el puente. Hay una anécdota de eso. Para que veas tú que hay una anécdota. Resulta que anteriormente no había ecografía, y menos pues con la edad que tiene uno. Y entonces las parteras, lo que le decían en ese tiempo, marcaban si era, marcaban el sexo si era niña o niño con la figura de la barriga. Que si es puntúa. Si es puntúa, es macho. Decían, no, este es un hombrecito que va a nacer. Pero si es anchita la barriga, no es una mujer. Resulta que a mi mamá le dijeron que iba a nacer una niña. Eva. Entonces mi mamá compró ropa rosada. Una rosada. Ah, es que te odia, te detesta. Sí, no, pero es que como ella... Todo comprado. O sea, se le caga el primero, le hace perder plata. Pero en ese tiempo todavía ella no sabía que iba a nacer un primero de enero. Ella con todo el cariño del mundo compró todo eso rosado. Bueno. Y se lo pone. Y se lo pone. Y se lo pone. No, entonces cuando ya llegó el día, pam, nació la niña esta. No mentiras niña. Y mi papá dijo, bueno, si es niña la parranda se acaba porque tenía un parrandón en la casa. Desde el 31. Y si es niño, la parranda. Pero la parranda era del papá, la mamá estaba llevada. Si es niña la parranda sigue y si es niño la parranda se acaba. Y la parranda se acabó. Muy bien. Eber, vamos a ver a continuación, porque a mí la vida... Hay un vallenato muy famoso, los cambios de la vida. A mí la vida me ha dado muy duro, Eber. Y me fui a intentar practicar en una academia de boxeo. Sí. Me fui a ver si lograba sobrevivir y aprender técnicas de supervivencia. A dar puños con esto. Vamos a ver las cosquillas que hice allá tratando de entrenar boxeo. ¡Ya regresamos! Amigos, me vine acá a intentar aprender algunos tips para mejorar mi aspecto físico, que de hecho creo que es bastante complicado. Pero trataré de hacer algo por estos músculos. Y estaba rico. Estaba rico. Para poder generar algo de respeto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Qué más fue? ¿Bien o no? El único puñito que se da. Aquí va a aprender mucho. Y a esto se le puede hacer algo. También. Primero tenemos que hacer una movilidad articular. Tenemos que mover todo el cuerpo completo para la técnica que vamos a hacer ahorita. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Pues se puso... Trata de que no nos encontremos así simétricos. Bueno, ahora te voy a mostrar los movimientos básicos. ¿Se escribe con la derecha o con la izquierda? Derecha. Entonces pone su pie izquierdo adelante, su mano izquierda arriba, mano derecha atrás. Y vamos a hacer este movimiento que se llama péndulo. Que es como un saltito en la punta de los pies. ¿Ah, sí? ¿Más pegado? Sí, más pegado. Eso. La mano izquierda es el jab. Y queda en frente de la cara. La mano derecha es el recto. Jab. Pero traqueo. Hay que calentar más. A mí no me sonó. A ver. Dos. Tres. Jab. Tres. Tres. Pie izquierdo adelante, las manos igual. Y el gancho es como traer la mano hacia el cuerpo. Ese es el gancho. Eso es. Y el cruzado, que es el golpe más difícil, es como levantar el codo de la axila. El puño queda al frente de la cara y vuelve otra vez. Las vendas son para protegerse los nudillos. ¿Eso es la masona? Sí. ¿Qué es todo eso? ¿Pero hacen balsama? O sea, póngame la mano así. Pero no puede, no puede cerrar los dedos. Y esto empieza a oler a pecueca en algún momento. Si no lo mata el totazo, lo mata el totazo. Que alguien le saque uno a la piedra y uno, espérenme un momentico, yo me pongo la... Viste, ¿y por qué te metiste a practicar esto? Porque da mucha tranquilidad. ¿Sí? Sí. Desestresa, bota... Sí, bota una energía. Entonces, monstruo. ¿Aquí qué se hace? Aquí es donde muere todo el mundo. Sí, aquí es donde... Esto no es rojo porque sí. Era blanco, pero con las trapeadas. ¿Viste que tiene esto por dentro? Personas. No, no, mentira. Tiene como insumos de confección, pues, tela y... Temporales. Con lo que practicamos ahorita, su pie izquierdo adelante, su pie derecho atrás y sus manos acá arriba. Eso, cerradito. Esto es los hombros. Eso. Vamos a lanzar el jab, que es la izquierda, y el recto, que es la derecha. A ver. Uno. Dos. Pero extienda todo el brazo completo. Los ganchos se dan mucho más cerca y es igual. Siempre el movimiento lo acompaña en las piernas. Entonces, ¿es así? Sí. Y así. Hay que darle un poquito más duro. Me pongo tan exigente. Yo no he pagado la clase ya, esto es una nota. Listo, ¿qué más? Bueno, el pie izquierdo adelante, las manos siempre tienen que estar igual y cuando golpeo, giro también. Pero la mano regresa acá arriba. ¿Así? No. ¿Tienes que doblar el codo? ¿Como si el puño lo fuera a dar uno o qué? Ese. Ese, como si se lo fuera a pegar a uno en frente. Me puede, me lo puedo dar yo. Un combate persona a persona, ¿cómo se tiene que proteger uno? Lo que tienes que hacer es con la mano contraria como un choque o simplemente girar un poquito. ¿Qué tanto se suben los codo? Ay, aquí. No, un poquito más bajito. Todo romántico. Hola. ¿Dónde está Bocheador? Tienes que girar hacia el lado contrario. Maestro, me pongo así en cámara lenta. Eh, bien. Después de diez, pero bien. Y no. Bueno, a esa velocidad soy un peleador. ¿Y cuando uno pelea van en ese mismo orden o...? No, no, no. Porque el otro no... No, hijo de puta. La clase era uno y uno. Bueno. Uno. Dos. Uno. Dos. Ay, 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 ay. Bueno, venga, pues. Ahí, ahí. ¿Y cuál es el saludito de los manes cuando entran a esa? ¿Es así? Chocan los guantes o chocan un guante o se miran feo. Háganle. Háganle. ¿Oye usted? Háganle. ¿No? ¡No! Háganlem. ¡No! ¡No, duele! ¡No, duele! Pusen, duele! Ahí puse. ¿Dónde está, bebé? ¿Y ahí aprovechó? Primero es hacerlo reír, después lo coge ya vulnerable. Según lo que aprendí. Y todo el tiempo se mueve en ese pasito. Bueno, ahora sí, venga, hagamos los ganchos. Ahora se tienen que cerrar bien los brazos. ¿El gancho es este? Sí, es este. Uno, dos. Abuelita. Amigos, tuve mi primera clase de boxeo. Aprendí muchas cosas. Ay, sobre todo dormí en pleno con boxeo. Tenemos que... Tenemos que hablar... Tenemos que hablar... Tenemos que hablar... Tenemos que hablar... Tenemos que... Tenemos que hablar... Tenemos que hablar... Tenemos que hablar... No, pero sí, Elber. Ah, pero Elber eso... Y también Eber. Elber Gonzalo. Elber, Elber sí me suena. Sí. Sí. Never. Ya le iba a decir Elber. ¿Oíste? La confianza, ¿cierto? Sí, 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 sí. Vos salías también en el show de las estrellas y eso. Claro. O sea, ¿cuál fue el pueblo más en la reconchinchina al que fuiste? Porque es que me pareía muy teso que, por ejemplo, hay pueblos donde hace mucho calor y regaban agua. En cuanto a la gente asoleada, con agua encima, el olorcito tenía que ser... Sí. Uy, no, fuerte. No, pero te cuento... Sí, no, pero ninguno, como no estaba en la tarima, no sentía tanto lo que... Yo le quiero hacer una pregunta al maestro. La patadita de la suerte de Jorge Barón, ¿sí es durita o no? Pues a veces se les pasa su patadita... Sí. Y eso que se iba a mentir que la trompa de la buena suerte y dije, no señor, quédese con la patada. No, mentira, no, no, suave, suave. ¿Y a cuál pueblo fuiste? Bueno, a muchas regiones, pero por distancia, desde acá, desde Medellín, fuimos hasta Cimití, Bolívar. Eso queda, bueno, como a unas 18, 19 horas desde acá en transporte terrestre. Bueno, pero valió la pena, porque es un público el cual... Llegó todo mamado. Has hecho colaboraciones con reggaetón, ¿cierto? Con Ñejo, con... Con J. Álvarez, J. Álvarez. Ah, ¿con J también? Sí, también, un tema que se llama Esa Boquita. ¡Ay, qué nota! Oíste, amiguis, ¿el hay hombre de dónde sale en un vallenato? De hay hombre, pero... Ah, es hay hombre. Hay hombre, pero, o sea, de uno como... Pues, pero hay hombre es un, como, digamos, un símbolo de, o digamos, como... El hay hombre es como el baby en el rock. O sea, como una exclamación de nuestra cultura, pues, costeña y vallenata. ¿Vos tenés alguna, como, cómo se dice, un sellito particular, cuál? Con sentimiento. Míralo aquí, ve. Ah, es que viene marcado y todo. ¡Oh, claro! ¿Qué? Esto viene con, como dicen ustedes, con papa y yuca. En la sangre. En la sangre. Y aquí está un poquito de arepa, así de... He visto mucho que en el vallenato, sobre todo antes, pero me acuerdo que ahora también, como que el cantante va muy integrado a las coreografías de los demás. Vos también estás ahí a la par, porque me parece muy teso, cantar, bailar, o sea, y que todo se, como que se vea que lo están haciendo bien. Eso no es muy enredado. No, uno se acostumbra. Ya, por ejemplo, el que no, el que de pronto no tiene como esa capacidad de poder bailar y cantar, se queda quieto, pero uno que, digamos, que está siempre haciendo ejercicio. Venga, haga una coreografía, yo lo sigo, yo lo sigo, si clasifico como corista. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Un pasecito ahí del vallenato. Pero hágase, hágase ahí abadito de la tarima para que estemos separados. Ahí. Bueno, viene el viaje. Va, va, la, va. ¡Viene y dice! ¡Viene ee! ¡Viene! Un, dos, tres. Ay, perdona, Ever, pero... No, no, además yo tenía que bailar hace rato. Oíste, has tenido un concierto así en el que te hayas dado, mejor dicho, se vicia cantando. ¿Cuál ha sido el más largo que vos digas? Estaba encendido, la gente no me dejaba bajar. Digamos, en una fiesta privada nos pagaron doble. Ah, no, pues que así cual quiere. Yo diciendo que de corazón, nos pagaron doble. Nos pagaron doble. Sí, sí, porque cuando es algo así como gratiniano, o sea, gratis, sí, se mide uno un poquito más por el cansancio de los músicos. Y como hay que pagar doble nominita, porque cada salida es una nómina. Entonces, bueno, toquen otra vez, listo. Porque hay celebraciones, digamos, un cumpleaños, digamos que un matrimonio. ¿Y cuánto duró esa vez? Duró como cinco horas. Ah, y ahí sí no se cansaba ninguno. ¿Y quién se va a cansar? ¿Cuántas canciones hiciste o dobleteaste? No, después es que, bueno, gracias a Dios tenemos una capacidad de temas, de canciones, un gran repertorio que nos respalda esa cantidad de tiempo. Entonces, mira, si observa en el CD que está ahí, hay unas 89, si no estoy mal, por ahí 90 canciones. Ah, es que me trae, se ve todo. Yo dije, es que me trajo un sencillo y ve todo eso. Ah, no, usted me mandó tarea para otra pandemia. Sí, exacto. Bueno, ahí te dejo, sí, para que escuche. Por lo menos hay un viaje para la costa, ida y regreso. Sí. Claro. Está muy bien medido este trabajo, uy, muy bien medido. Ah, no, 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 uy, pero es que acá está de todo. Sí, hay de todo, está, acuérdate, perdóname, no he podido ser feliz, si me salen las lágrimas, para mi corazón, cuéntame de ti, vete de mí, para aquel amigo, soy colombiano. ¿Te han hecho en Yo me llamo, sí? ¿En Yo me llamo? Sí. Sí, claro. Sí. No mentira, no mentira. No, todavía no, todavía no, todavía no ha salido en Yo me llamo de verbarga, no ha salido. ¿En serio? No, todavía no, pero, pero ahí, yo creo que más adelantico. Pero mejor que nadie más te haga la voz tuya, ¿no? Ah, para que no me quiten los contratos. Claro, obvio, porque al otro le va a salir más barato, es como un outlet, ¿no? Sí, en él. Sí, canta medio parecido eso, ay, el otro cobra tanto, traiga más. Vamos a un corte comerciales y ya seguimos acá emparrandados, sobre todo ustedes en sus casas, que sí pueden tomar, ya volvemos. ¡Aplausos! 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 Ever, tenés una particularidad que admiro mucho en vos, no sé si esto es por la tal nueva ola, esa nueva ola cuánto lleva, como 40 años ya, ¿no? Y es una nueva ola, imagínate, cómo cerra la vieja ola entonces. Pero digamos que muchos de los ballenateros que uno conoce, clásicos, ya todo un gordo, barrigoncito, vos sos fit, hacen mucho ejercicio y tal. Sí, claro, me gusta, me gusta el deporte, por ahí entre semanas juego una o dos veces fútbol con los muchachos del grupo, con amigos y también, bueno, ahora porque... Ay, pero qué pereza uno jugar con el jefe, ¿no? No, 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 ellos son... Dejan el camino libre. Ay, hizo otro, hizo otro. No creas nada. No. ¿Me tiran duro? Sí. Claro, dice, no, echen, no, allá en la tarima y allá en el jefe, pero aquí estamos jugando un partido de tú a tú. Ah, pero bien tener esa integración. Claro. En otros, ¿por qué no jugamos fútbol mucho? De tú a tú. Buen bajista, tenemos buen bajista. No, bien, oye, yo no pensaba que, oiga, de verdad... Es que yo no pensaba, yo no esperaba nada de usted, de verdad. No, 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 porque es que es muy difícil, digamos, uno en un género y poder interpretar canciones de otro género. Sobre todo, los admiro de verdad. Felicitaciones, muchachos. Y sobre todo... Y sobre todo que tratamos de encontrar cosas muy, como que cuadren mucho, por ejemplo, el del bajo es bajo. Muchachos, bueno, muchachos, ¿canción o qué? Entonces, ¿a qué le dicen el calino? El colino. No, al calino, al calino porque es el de la batería. Sí, ¿eh? Bateriólogo. Bueno, muchachos, entonces... Maestro, entonces te vamos a pasar un pedacito de una canción de nosotros. Y nos acompañas en el... Pero si se le mide o no. Lo prometido es deuda, yo no sé cómo va a salir esto, pero... Ya, me lo voy a medir. Tú qué haces aquí, yo me hago abajo por el distanciamiento. Es más, te lo digo, quiero vivir esta experiencia y voy a aprovecharla hoy. Se prendió en la boda. Bueno, subo un poquito el micrófono. No, mentira, primo, usted es alto. A la inversa. Y mira acá, un momentico. Esto debería serlo la producción, pero... Es que no toma. La forma más efectiva de... Está chévere. Bueno, y esto va con mucho cariño para... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Esto es lo que se llama un trago en aerosol. Momentico, ¿qué va a final? ¿Qué va a final? Vamos a final, muchachos. Mira, el rockero también tiene su corazoncito y tiene también su sentimiento. Eso, eso. Por lo menos, por lo menos me aprendí una cosa bacana, el grito. Ahí está un marcador y terminemos esta faena. Déjenos un mensajito. Un mensajito, ¿qué? Bueno, el que usted quiera le nazca. Y muchas gracias por haber venido. Sí. ¡Vamos a final! ¿Dejar otro ratico? ¡Qué silencio tan incómodo! ¡Ah, ya! Eber, ¿qué pusiste ahí? Léanos para la gente míope que está allá en la casa. Bueno, aquí dicen, con todo el sentimiento para mis amigos de Tenemos que Hablar. Dios los bendiga, Eber Vargas. Espero tu mentira. Noto con gran preocupación que todos somos desculados, ¿eh? Sí, señor. Muchachos, nos vemos. ¡Feliz noche! ¡Nos fuimos! ¡Eber, muchas gracias! ¡Feliz noche!